¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Djkpi, bienvenidos un día más Y si chicos, tenemos otro partner para vosotros, tenemos a Istangamer, que somos afiliados también chicos Y nada, esto es muy fácil, esto no es ningún, esto es muy sencillo, esto es, bueno lo vamos a ver en el canal ahora Chicos, si lo veis ahora, ahora lo vais a ver, esperad un minuto, lo veis ya, pues nada, Istangamer con Djkpi chicos Con Djkpi, lo veis aquí arriba, Istangamer aquí, Istangamer con Djkpi chicos Lo que queréis compraros en la, os queréis comprar una tarjeta de Playstation o queréis comprar una tarjeta de Playstation De 50, de 20, de 10, con el código mío, pues me haríais un favor y bueno, me ayudáis al canal Y bueno, pues ya sabéis, si queréis compraros pues cualquier cosa, cualquier juego de aquí, de esta plataforma De Playstation o de la Xbox o lo que quiera, con Djkpi chicos, con solamente poner Djkpi, ya entráis y ya pues, ya está chavales, vale Y ya me ayudáis bastante con el canal y bueno, y ya está, vale, muchísimas gracias por el nuevo panel que tenemos Y es sencillo, vale, solamente con Djkpi chicos, veis aquí, muy sencillo, lo tengo aquí ya que uso yo Ponéis esto, Istangamer de Djkpi y a comprar lo que queráis chicos en el este, con mi código, vale Así que nada, muchísimas gracias a toda la gente que use mi código para poder comprar y bueno, pues ya sabéis chavales Istangamer chicos, otro grande que viene al canal Y tenemos otro descuento chicos a vosotros, Istangamer Y nada chavales, gracias a todos y gracias por ser como sois, sois grandes y otros sois muy grandes Así que nada chicos, nos vamos, gracias, os quiero tres mil, besos para vosotros Nos vemos, chao